Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. La irrupción de Rocío Carrasco en televisión el pasado marzo de 2021 ha cambiado por completo el panorama tanto de la parrilla de Telecinco como de su propia familia mediática, especialmente para Rocío Flores. El fulminante despido de Antonio David Flores escasas horas después de la emisión de los primeros episodios de Rocío, contar la verdad para seguir viva hicieron que recayese sobre ella toda la atención como única portavoz de la otra parte de la familia que ahora se ha visto retractada por el testimonio de su propia madre. Un hecho que ha colocado a la nieta de Rocío curado en el centro de muchas críticas y también en la la única voz que podría arrojar luz sobre el presente de su padre y su todavía complicada vida amorosa después de separadores de Olga Moreno y conocerse su relación con Marta Riesco. Todo esto ha hecho también que esa imagen de niña vergonzosa y poco acostumbrada a lo platós que incluso había derramado alguna que otra lágrima por echar de menos a su madre ya no quede nada. Desde que Rocío Flores tuviese un fuerte enfrentamiento con el maestro Joao en el plató de Supervivientes 2021 durante la participación de Olga llegando incluso en hablar por encima de Carlos Soberta, presentador del programa, muchos han dejado de verla con los mismos ojos. Incluso compañeros suyos del programa de Ana Rosa, quienes han vivido muy de cerca sus momentos más complicados durante los últimos 11 meses. Hay cosas que no se le admiten, fue Jorge Javier Vázquez el que lo puso sobre la mesa en Sábado Deluxe asegurando que observó cierto hartazgo entre los compañeros del programa de la mañana tras el cambio de actitud de la colaboradora. Unas palabras a las que respondió Antonio Rossi, colaborador en ambos espacios de la cadena. El otro día nos llamó la atención la actitud de Rocío Flores, lo hablé con Sandra Aladro, reconocí a Rossi, me acordé de lo que decía Rocío Carrasco de la chica rubia de ojos azul que cambiaba, era un rictus. Dios de mi vida, es otra. Tan solo quitando la voz. Es verdad que hay cosas que no se le admiten, reconocía, ella a mí me me ha increpado por recordar el algunas ocasiones que tiene una sentencia en su contra. Es la realidad, pero hay cosas que son innegables e incuestionables. Aunque también rompía una lanza a su favor, es verdad que en el trato es una chica encantadora. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.